hoy estamos aquí con otro partido más el sexto del día de hoy este tercer partido de la ronda 4 este sk contra virtus pro los brasileños contra los polacos y creo que uno de los platos fuertes del diálogo que todos estábamos esperando uno de esos partidos que suelen ser finales de medio si podría ser un final de mejor tranquilamente veamos que tal se acaba saliendo porque tenemos un partido que viene 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 con curvas viene con curvas de las bonitas y el partido va a dar comienzo ya como lo ves como lo tienes mapa va a ser train tren en 3k y virtus pro y se se avecinan curvas se avecinan curvas como mínimo y bueno no lo voy a repetir mucho ya sabemos que hay en polonia lo dicen y bastante y no es una palabra demasiado bonita si es que no no puedes decir una frase sin dobles sentidos de chiste malo lo tuyo es para no no es para estudiar y para hacer una crisis era era auténtica preocupación pues nada neo que sale ya se la pega taco situación de 4 para 5 favorable a virtus se queda muy tocado neo consiguen así llevarse a coltera vaya bala ya no puede con fnx fnx que mataba a neo pero moría a manos de snacks no era su compañero fer finalmente el que moría fnx con el kill de snacks avanzando poco a poco vial y saltando se lo pillan perfectamente y fallen que consigue llevarse el kill soltado algunas balas más pasa no consigue llevarse a nadie avanzando se encuentra a otro más de los jugadores acaba con fallen solamente queda de fnx que está en esa zona alta y dos jugadores contra el pasa y taz con esas usb desactiva que tiene kit que desactiva que desactiva el tirón ahora un poco de ángulo se encuentra los jugadores suelta las balas desactiva y además pasa se lleva el kill 1-0 ronda de pistolas para los polacos ronda de pistolas para virtus pro pues sí ronda de pipas para los polacos que ponen el 1-0 en el marcador y que está desactivando el tirón y además tenía tenía esto tenía tenía ese ese defuse kit más que de sobra para poder desactivar 1-0 en el marcador y nos vamos ya para la siguiente ronda veamos que tal les acaba saliendo por cierto ya una y media de la mañana creo que este partido se ha retrasado cuánto tiempo una hora una hora pues nada nos queda después de este otros dos había puesto graham en para las cuatro y media vamos a las cinco si más o menos había puesto graham en twitter los partidos que iban a suceder si no me equivoco arroba mesioso si queréis echarle un ojo porque tengáis curiosidad ahora mismo no lo recuerdo bien pero pero lo había puesto él lo estaba al menos los suspensamientos mientras estaba cenando para para este partido para los partidos siguientes vaya dependiendo de cómo sucediera este partido 1-0 como decíamos gana la ronda de pistolas virtus fuerza algunas armas SK gaming que al haber plantado pues puede ser un poco más fuerte vemos esas dos AK47 y taco ya dando buena cuenta de pasa se lleva ese primer kill poniendo esto en un 4 para 5 favorable a su equipo a SK gaming a los atacantes a los brasileños y dejando a virtus pro con un con un jugador menos si empiezan con un poco de fuerza no el hecho de poder llevarse esa primera kill con el AK47 les da un poco de margen pero siguen teniendo armas la gran mayoría de jugadores de virtus a ver qué tal acaba le acaba saliendo mientras tanto avanzando ya por esta zona de verde suelta la ráfaga colcera acaba con neo entrando por medio viali con el kill de fnx viali con la doble mata también a taco recuperar a esa AK47 para tener un poco un poquito más de potencia de juego moría snacks a manos de fer recuperando esas dos m4-1 silenciada taz que ha soltado algunas bolas no consigue impactar con nadie fallen que mata a viali colcera que acaba con taz mete la forzada de SK gaming bastante bastante fuerte con esas AKs y demás y ponen el 1-1 en el marcador igualdad máxima ya desde el comienzo bueno otra cosa no pero los brasileños son conocidos por meter rondas secos bueno hay cosas forzadas por conseguir por tener un alto porcentaje de éxito y en este caso lo han conseguido 100% han hecho la francesa por decirlo así después de haber plantado han comprado las dos AKs se las tiran a dos jugadores con quebrar casco el resto van con pistolas y hacen la ronda 1-1 y el SK que pone el conteo igualado decíamos que era un partido interesante navi les ha dado una buena tunda a ver que pasa al final con con Virtus Pro depende si están con el plow o con el throw eso nunca se sabe Fenex con el primer kill mataba a snacks viali que caía a manos de fer las balas de pasa que no nos hacen todo el daño que quisiera acaba muriendo finalmente a manos de fer y no todavía es el punto Taz que intentaba ser agresivo y acaba muriendo a manos de taco colcera que pillaba a neo perfectamente 2-1 ronda para SK no pierden absolutamente ningún arma aunque si había jugadores que se quedaban tocados aunque desde luego no va a ser ningún tipo de problema para ellos pues no, no es ningún tipo de problema consiguen poner la ronda número 2 ellos no caen ante la ronda un poco más forzada y Virtus Pro va a tener que marcarse eco además no tienen dinero como para poder comprar la WP en primera ronda hay en ronda número 5 en este caso la primera que vamos a tener de armas por parte de ambos contendientes y de ahí esa preocupación que me da a mí también el hecho de que snacks no pueda tener que sentar depende ahora de las kills y no empieza bien Fer que se lleva la primera Fer que se lleva la segunda cae también neo manos de FNX situación de 5 para 2 la eco que no se le está complicando ni un poquito ahora mismo SK el único que podría caer es FNX con esos 13 de vida que podría ser certificado como baja por alguno de los dos jugadores de Virtus Pro la Rafa de Colcera suficiente van a matar a Taz se ha quedado completamente solo pasa con esa USP que ya sabemos que tampoco hace demasiado daño si tiene chaleco y casco y pasa jugando perfectamente entre los tres no lo veía Follen le van a permitir hacer espalda a los jugadores si se puede encontrar a FNX pues relativamente bien subido al tren Follen jugando muy inteligente pasa sin hacer ningún tipo de ruido 50 FNX suelta las balas saca con el primero ya no puede con Follen 3 a 1 ronda para SK Gaming como decíamos el único que podía morir era de FNX porque estaba tocado y finalmente fue el único que murió si parecía que iba a buscarlo ha hecho el full control y le ha salido le ha salido perfecto en ese sentido es que pasa es un ninja dentro del juego es un ninja 100% entrenado en las artes oscuras se teleporta prácticamente es que aparece siempre por detrás siempre te aparece aparece por la espalda y al final pues nada parece que es el que pasa le ha salido más o menos bien ha quitado un arma algo es algo más no podemos pedir tampoco y ahora si tenemos armas y es lo que decía no hay AWP por parte de Virtus bueno la que no tiene Virtus la tiene la tiene SK porque es nada Follen que ya hace uso de una de esas dos AWP se lleva a Bialy situación de 4 para 5 ahora mismo Taz el único jugador cubriendo el punto de B Taco apareciendo en esa zona cubriendo que no haya un posible avance de los jugadores del conjunto polaco cosa que de momento no se iba a suceder Snacks moviéndose entre trenes intentando tomar una posición un poco más agresiva un minuto por delante lo que tiene todavía es el K para plantear el ataque desde luego no será por humos flashes y demás los que sí que andan un poco más pelados ahora mismo son Virtus vemos un humo en Snacks otro en Neo una incendiaria para Pasa y absolutamente nada más de utilidad ni flashes ni granadas ni prácticamente ni prácticamente incendiaria es un humo más que gastan solamente queda el de Snacks le está avanzando un poco agresivo por encima de ese tren se va a volver hacia detrás eso sí no ha hecho nada de ruido así que no lo tienen localizado todavía los jugadores brasileños tira el humo a rebote para cubrir esa posición y el ataque parece que va a ser en el punto de B donde recordamos solamente esta Taz cubriendo con SM4 a 4 y va a tener trabajo en breves instantes la C4 a la espalda de Folle ya la ha tirado la recoge su compañero FNX Taz con el primer kill mata a Taco lo tiene ya más o menos localizado empieza el apoyo de los jugadores de Virtus Pro Folle que mata con Neo Snacks se cae en manos de Fer Taz que mataba Folle y acaba muriendo en manos de Colcera pasa que se queda completamente solo contra 3 jugadores de SK Colcera que no falla el disparo 4 a 1 ronda para el conjunto brasileño ronda para los brasileños ponen el 4 a 1 en el marcador vuelven a forzar una eco para Virtus Pro alguna pistola es lo que vamos a ver y Snacks que a ver si consigue un poco no pues mira 2350 3 a 700 va a poder tener la WP ya me parece por el bonus pero bueno justito SK que está marcando un buen nivel Colcera que tiene la WP Folle que no va a llevarla debido a que la ha perdido en la ronda anterior y el sniper va a ser va a ser Colcera AK-47 para Folle a ver como le acaba saliendo a ver como le sale porque bueno Virtus Pro realmente no tiene muchas armas 2 diggles 2 P250 1 Z y nos comentáis que sabemos del nuevo inferno pues nada de momento todavía no se ha visto nada oficial lo que sabéis vosotros más o menos es lo que podemos saber y Taz sí que ha visto una cosa oficial la bala que ha visto una bala y Neo que consigue llevarse el kill de Taco ojo porque recupera y saca 47 y Neo tiene mucho peligro ya lo hemos visto últimamente que cuando el jugador se enchufa pues pocas cosas podemos hacer Snacks que consigue llevarse bueno no se lleva a nadie el que se lo lleva era Biali pero se queda lo que se lleva son unas balas se queda 12 de vida ese doble es el tigre que puede hacer mucho daño Fallen que mataba a Biali se mete ya Colcera junto a su a su compañero Fallen por esa zona de caída esa zona de de escalera no tardarán en salir en breves instantes pasa bastante agresivo por esa zona de verdes avanzando poco a poco hacia el spawn terrorista les puede pillar por la espalda por main donde parece que van a hacer esas incursiones se da menos FNX compañeros que aparecen como decía antes por escalera Fallen que ya está en eléctrico pasa cuidado que está haciendo espalda recuperará además la M4 se encuentra FNX suelta las balas consigue matarlo se queda sin balas pero le da tiempo de sobra a recargar la C4 a la espalda de Fallen quien muere a manos de Snacks ojo que Virtus puede meter la forzada Colcera con el tilde pasa suelta la bala falla el disparo no consigue matar ya Snacks coge la K47 la C4 también se encuentra Snacks acaba muriendo a manos de Neo 4 a 2 ronda para Virtus pasa que con ese kill acaba dándole una buena oportunidad a su equipo y en general un buen rendimiento pese haber hecho una forzada con 4 pistolas y poco más pues sí la ronda ha salido a las mil maravillas de Virtus Pro al final ha sido game of forzadas por decirlo así bueno era eco por parte de Virtus y la parte buena que tiene en este caso el equipo de Virtus Pro es que Pasha puede llevar bien el AWP AWP perdón y puede tener el AWP con todas las garantías además con bastante dinero va a tener ese AWP junto con con humo flash quebrar casco lo llevan todo lo llevan absolutamente todo por parte del resto pues nada dos AWP por parte de SK y el resto AK47 Virtus Pro lo mismo dos AKs dos M4 es una de cada tipo y el AWP comentáis cuál es el view model el view model que utiliza es el DeathRoute que lo podéis utilizar lo podéis encontrar en su stream o si lo buscáis en el mío y ponéis FG o sale bueno hay un mapa del workshop que te permite ver las diferentes view models y simplemente darle un disparo al jugador que queráis y os lo pone al igual que lo hay similar para Crosshairs simplemente lo buscáis y se encuentra bastante fácil pues un minuto lo que tiene ahora mismo por delante SK para plantear la ronda Snacks que ya avanzaba por menos encontraba absolutamente a nadie moviéndose poco a poco los jugadores de SK con la C4 a la espalda de Fer y todavía dudando de hacia dónde van a hacer el ataque vemos a Fer moviéndose hacia Main preparando el humo junto con sus compañeros para atacar probablemente el punto de al menos los humos va a ser a donde caigan y teniendo en cuenta que el que tiene la C4 está bastante cerca de las entradas de aquí quedan 30 segundos pues ahí debe ser pasa que cubre esa zona con AWP justamente quitaba el scout cuando podía aparecer uno de los jugadores de SK Gaming los humos que empiezan a caer se sube al tren encuentra Fallen suelta el disparo cuidado porque le pueden hacer espalda ahora mismo como se mueve FNX Snacks con el kill de Coltera Taco es de eléctrico que no consigue matar a nadie lo que se lleva son las balas de Viali Fer cuando ha traído anteriormente al compañero Snacks se queda esto en 2 para 3 Fer con el kill de Viali y FNX FNX que mata pasa Fer con el kill de Taz solamente queda Neo bastante tocado muere a manos de FNX lo que acaba de solucionar SK y Neo que no sé por qué piqueo porque no le daba tiempo SK a plantar pues no le daba tiempo ni para nada y al final pues bueno ponen la ronda a favor de SK y consiguen darle un poco la vuelta Virtus espero que le toca a lo de siempre volver a hacerse eco hacerse ronda eco bueno o no Neo que se ha comprado una WP porque puede aunque después de porque está prepotente pues porque puedo pues Neo porque te has comprado la WP pues porque puedo además de después de esas últimas rondas es que podía haberla ganado Virtus no entiendo muy bien esa toma de decisiones me imagino que se le habrá pasado mirar el tiempo que no tendría claro que quedara tampoco porque realmente fue el que piqueó estaba en una posición más o menos inesperada entre comillas porque es de las típicas pero que va por el futuro y van a mirar cerca en fin en cualquier caso Fer y FNX que ya consiguen los dos primeros skills de Vial y de Pasa Neo que mata a Taco ahora un poco más de ángulo los humos que le caen a la perfección se tiene que echar hacia detrás y se le spaga un CT cubierto por su compañero Taz y está con esa WP jugando entre el humo le cae la flash perfectamente no se le ve absolutamente nada la incendiaria de Fallen es una zona que va a obligar que se mueva plantarán ya la C4 ahora mismo SK el tiempo que va pasando y va corriendo en contra de Virtus pero en esta ronda Snacks que se adentra atravesando se vuelve a ir hacia detrás junto a sus compañeros tomándoselo con calma Neo intentará guardar esa AWP y me figuro que sus compañeros van a intentar protegerla al máximo posible porque es mucho dinero lo que se juega con ese arma y un gran daño que pueden hacer en rondas venideras con la AWP la bala de Snacks que no nos impacta en Fer es este finalmente el que está más preciso FNX avanzando ya hacia la zona de base CT avanzando poco a poco sin hacer demasiado ruido y Neo cubriendo bastante agresivo esa entrada de B por Aper y Taz que va a saltar se va a encontrar FNX FNX que consigue llevarse el kill de Taz dentro de lo malo Virtus Pro que guarda ese AWP le sale más o menos bien al conjunto polaco Ronda que va a caer de todas formas para el lado DSK que ya lleva 6 del lado Terro y van siendo muchas para ser train y además con Virtus Pro defendiendo parece que ese K se le está dando muy bien el mapa doble AWP en defensa por parte de Virtus Snacks con la SMG ya hay con la SMG con la Max 7 ya lo tenemos habituado a que lleve ese arma y luego dos SM4 pocas granadas pocos humos por no decir que solo hay un humo hay tres flashes y una piña poquita cosa para eso demasiado pocas granadas demasiadas pocas un tercio a mi que es insuficiente es que le queda una flash y un humo ahora mismo a Virtus y cuidado la posición del taco porque puede pillar medio de lado a Snacks y ya darles el primero de los disgustos de esta ronda Tago que se queda todavía en esa esquina cae a la incendiaria alguno de sus compañeros no se mueve ni un poquito preparando la referencia para ese incendiaria FNX la tira hacia esa posición no va a hacer que se mueva a pasa no cae a todo lo bien que debería rompiendo los cristales ya Colcera tirando ese humo hacia el punto y moviéndose rápidamente ya los jugadores de ese caso eso sí sin hacer todavía ningún ruido Neo cubriendo con esa WP haciendo lo propio Snacks ambas entradas de A y que parece que va a ser donde haga el ataque ahora mismo ese Kai se puede llevar varias fotografías Taco avanzando rápidamente sin hacer demasiado ruido ahora sí caminaba corría y era escuchado Snacks con el primer que en el de Colcera se encuentra Viali Taco con el Molotov en la mano y acaban muriendo el jugador brasileño situación de 3 para 5 Fabrava Virtus 5 para 2 una escala con Fer Fallen con el kill de pasa muere FNX a manos de Viali la bala de Fallen que no consigue impactar en absolutamente nadie se queda solo contra 4 jugadores de Virtus que ya tienen localizadas las balas situacionalmente consiguen acabar con Fallen 3 a 6 ronda para Virtus se acercan poco a poco en el marcador pues además le sale bien porque han salvado las 2 AWPs es más compro una tercera y van a tener 3 AWPs AK-47 M4-1-S y decíamos que no sabían quién podía llevar el AWP pues todos o casi todos 2 AWPs por parte de SK y dice pues si vosotros jugáis con 2 nosotros con 3 aquí quien los tiene más grandes siempre tienen que ser los polacos siempre tienen que ser los que echan más carne en el asador y han comprado 3 AWPs la verdad es que muy 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 potente lo que acaban de hacer pues mira pasa aquí ya la estrena y como tú dices plato plato por favor plato taco y al final pues bueno todo acaba convergiendo pasa que consigue llevarse también el kill de FNX doble kill para él con ese AWP quedan las dos los dos snipers por parte de SK Gamian para Colfer y para Fallen y Fer con esa K47 lo tiene ahora mismo complicado SK en esta ronda que ha empezado bastante bien para Virtus con esa doble baja rápida de de pasa Snacks con el kill de Fallen moría anteriormente su compañero Neo a manos de Colfer y está entrando en el punto de B y está haciendo la rotación ya rápidamente Fer con esa con esa K47 ojo porque ya están tanto Snacks como Taz en ese punto una AWP y una K47 y pueden hacer bastante daño Snacks con la referencia pillada en esa zona de Upper justamente quitaba la mirilla avanzando y la fe entre el humo se encuentra con Taz que consigue llevarse el kill la C4 que ya está perfectamente localizada Colcera que habría un poquito de ángulo por esa zona de Upper pero no sé yo hasta qué punto te interesa piquear aunque teniendo en cuenta que quedan 40 segundos pues te van a comer terreno además fíjate que ya tiene avial y haciéndole espalda pasa acompañando y que justamente le pillan con el cuchillo en la mano Colcera que muera manos de Bialy 6 a 4 le sale bien la estrategia de triple AWP aunque no van a guardar las 3 para la siguiente no han llegado a buscar la de la de la bueno la que tenía Colcera en las manos en las frías manos y bueno SK que fuerza con esa AWP por parte de FNX y el resto agro están haciendo lo mismo que ha hecho Virtus por la previa parece que están haciendo un poco el el mirro que también hacía que también hacía muchísimo Navi en un mapa además como Train que favorece tanto las largas distancias realmente te permite hacer ese tipo de cosas una AWP puede ser muy desbalanceante en este mapa ahora si tienes dos enfrente no sirve para incumbre pues las posiciones que van a estar tomadas y tenemos doble AWP por parte de Virtus Pro en este caso dos M4-9 y una AK-47 doble P250 para SK junto con la Glock y nada AK-47 para FNX AWP para FNX y esas balas que han ido miedito me han dado de milagrito me han dado de milagrito estás moviéndose entre el punto de B el único jugador que está avanzado vemos también a Neo desde un poco más atrás con esa M4-1 silenciada cubriendo la zona de entrada baja y esperando a que avancen los jugadores de SK aunque el humo que suele caer típico y que desde luego desde luego no tienen en esta ronda con lo cual se le puede complicar la entrada que empiezan a caer la ráfaga de Neo que no consigue matar absolutamente a nadie la de FNX que lo consigue mata al primero ya no puede con el segundo que era Fallen Neo con el doble kill mata a Taco y mata a Fer Fallen que al menos va a lograr plantar la C4 objetivo cumplido por esta ronda FNX con el kill de Snack la pilla que mata a Fallen aparte de FNX mataba también al propio jugador de Virtus Pro y se queda solo contra Viali y contra Neo suelta la bala mata Viali ojo que se queda FNX contra Neo Neo que hace el fake aparece FNX suelta la bala falla el disparo y Neo que resuelve la ronda recupera la AWP para la siguiente 6 a 5 anota la ronda Virtus y ojo el daño que acaba de hacer FNX con esa AWP ha sido increíble y es que incluso casi consigue sacar la ronda para el conjunto brasileño por muy poquito no se ha sacado la ronda por muy poco le ha faltado nada, nada, nada le ha faltado muy poco y al final pues nada la ronda que pasa a ser para Virtus Pro 6 a 5 se empieza a igualar un poco la contienda pero esa AWP que al final ahí el por qué decís qué está pasando por qué por qué decís que no que va con una con una AWP solo y bueno yo simplemente no lo acaba de entender pero sí, es verdad que este mapa al ser unas distancias tan largas no te viene nada mal ese sniper y lo ha demostrado FNX que además no suele ser el AWP de SK en este caso era simplemente porque tenía el dinero y el que la compra se la queda ¿no? un poco así te lo voy a comprar para alterar a ti por mucho equipo que seamos somos equipos no hermanos ¿no? siempre hay que llevarse bien en los equipos y más faltaría si no pasa como en FNX no sé a quién además había leído que cuando vas a jugar tantas horas con un equipo tienes que llevarte casi mejor tienes que tener mejor relación con tus compañeros que con tu madre y tu familia que con tus amigos y tu familia es que en el fondo estás jugando pero es convivencia es convivencia y más ellos que están en una gaming house todos han todavía juntos y las pequeñas diferencias dentro de partidas o dentro de de la vida real que no pueden no pueden llevarte una merma del rendimiento del equipo porque eso sería sería brutal y más a estos niveles que realmente cualquier pequeño detalle pues te pueden dar te pueden dar realmente un partido un disparo que fallas un pequeño error que acaba que acaba dándote dándote la la derrota o la victoria nunca nunca están demasiado demasiado desparejados FNX y consigue llevarse el kill de Vial y ojo Snacks desde el humo que consigue aguantar y Neo que se llevaba la doble mataba a Feria FNX está contrando ya el punto de B estaba muy atento atrás la rapa suficiente para matar al jugador el arquileño ya no podía con el segundo que era Colcera aunque Neo mataba a Fallen Colcera que se ha quedado completamente solo intentará plantarle Kai la incendiaria le va a dar tiempo plantar la cera sobra acaba muriendo por la incendiaria de Neo objetivo más o menos cumplido para SK aunque no sé hasta qué punto porque el cost ha sido enorme ronda que va a solucionar Virtus Pro recuperarán además esas dos AWP y ese rifle empata en el marcador 6 a 6 pues si consigue poner 6 a 6 en el marcador Virtus Pro que saca otra extra está encarregando muy buenas rondas y el que está teniendo problemas en este caso para poder ejecutar las rondas y poder ganarlas es SK en el momento en el que Virtus Pro ha tenido el doble AWP se está mostrando bueno doble o triple se está mostrando muy 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 convincente esas rondas están siendo buenas veamos que tal le acaba haciéndose SK ahora con esta ronda que va un poco más ajustado vemos con esas 4K47 y luego aparte tienen esa Teknine y van para allá y ese molo que ha sido bastante bueno ha conseguido plantar pero acababa muriendo tampoco tenía demasiada esperanza de vida ese jugador en B desde luego su objetivo era plantar en ese punto y el extra de dinero que permitiera su equipo compro de hecho vemos que Tako va con Teknine y ya bastante agresivo se encuentra Neo consigue llevarse el tiro va a poder recuperar esa M4 así que ya esa carencia de arma ya está solventada la bala de Snacks le fallaba la segunda edad así que notad que mataba la bala de Snacks la bala de Snacks para matar también a Fer Fallen avanzando poco a poco entre los trenes se encuentra a nadie a Snacks la bala Taco que mataba pasa y se queda él solo contra Biali y contra Snacks vaya dos también contra los que te vas a quedar y tiene un minuto por delante la C4 así que la tiene completamente perdida en el punto perfectamente localizada por Snacks y Biali y Snacks que se está yendo ahora mismo para verdes por si apareciera por ahí el jugador brasileño cosa que no va a ser y ahora lo tiene localizado Biali que lo que se ha llevado son dos balas del jugador brasileño y Snacks que está intentando hacerle espalda recuperará la C4 en breves instantes Taco intentará plantar Snacks que no está haciendo nada de ruido 5-7 en mano una piña un homo y una incendiaria aparte del defuse por supuesto chaleco casco y la WP triple kill que llevan cada uno de los dos van a por el 4K sucede lo que sucede alguien se va a llevar esas cuatro bajas que consigue llevarse el kill de Snacks soluciona la ronda a favor de SK 6-7 no sé hasta qué punto les veo rentado de picar con esa 5-7 no lo sé lo ha intentado por lo menos no hacía el ruido de ir picando con el scope cada vez que lo intentara sacar 6-7 en el marcador aparte no sabía en qué distancia se lo iba a encontrar y muy bueno muy bien hecho por parte de Taco que además ha sido ese clutch de uno contra dos ha resuelto primero fácil contra el primero con ese primer tiro en la cabeza y luego ha resuelto con el segundo bien jugado por su parte y mil bueno le ha dado mil vueltas 4K en esa ronda y acaba de decir Taco porque está aquí porque está en este en este apeado así que 5 contra 5 y lo que tenemos ronda sin armas por parte de Virtus Pro de la única Snacks y no empieza bien pasa que ya acaba perdón pasa que ya acaba muriendo a manos de Fallen Snacks que respondía con el kill el propio jugador del conjunto brasileño FNX que soltaba la bala y se lo encuentra Snacks Snacks que no falla mata al segundo de los jugadores pero junto con sus compañeros entrando al punto de B donde ya está Taz con esa CZ como le dé por acercarse a esas posiciones puede hacerle bastante daño se mata Colcera suelta las balas no consigue matarlo de hecho siquiera le consigue quitar 22 puntos de vida intentar hacer el retake ahora mismo Virtus Snacks con ese AWP cae también las flashes avanza por ese humo puseándolo perfectamente abre un poco de ángulo acaba muriendo a manos de Tago está muy rápido Neo sigue consigue llevarse el kill situación de 2 para 2 AWP IP250 contra 2 AKS 47 Neo avanzando por encima del tren Colcera que está justamente en el punto de bomba el otro jugador Fer está en esa zona de upper Neo que ya ha saltado AWP en mano no tienen defios que tienen que darse prisa la rafa de bien no consigue matar a Colcera cada munición de este Neo que falla el disparo y muere también a manos de Colcera 8-6 ronda para SK y ya 8 rondas del lado de Terron me parecen bastantes rondas para SK Gaming ahora mismo pues sí empiezan a ser ya unas cuantas rondas y tiene pinta de que bueno no voy a decir de que tiene pinta porque realmente tenemos a Virtus Pro que está haciendo rondas si no o si no es decir que está tiene algunas rondas que acaba ejecutando mejor la estrategia otras que no y no las estamos viendo tampoco muy muy enchufados 6-8 y Virtus que teóricamente es un equipo que defiende muy bien Virtus Pro hay muy bien train se me va la pinza y Fallen que empieza ya con Biale pues Fallen ya se lleva esa primera baja poniendo la ventaja a su equipo y veíamos que Colcera no podía comprar excesivamente cómodo con esa Tech N9 simplemente sin humos, flashes ni absolutamente nada solamente echarle el casco y una encendiaria y poco a poco vuelta a una defensa relativamente agresiva por parte de Virtus pese a haber perdido uno de sus jugadores de sus contendientes intentando seguir haciendo su juego tres jugadores en el punto de A Taz que se ha quedado solo en el punto de B como ya viene siendo habitual y la C4 que está ahora mismo a la espalda de Colcera tiene pinta de que va a ser el punto de B donde van a atacar un minuto tienen por delante así que todavía podrían hacer incluso dos o tres fakes tienen tiempo más que de sobra pero los humos las flashes y las incendiaria es que ya empiezan a caer en el punto de B 50 segundos por delante Neo cubriendo ese punto le cae otra flash y queda completamente ciego aparece Taco ya por esa zona sube las balas Neo Neo que consigue el primer kill el de Taco mirando ahora mismo la zona de alto consigue llevarse también a Colcera Fer que mataba anteriormente a Taz situación de 3 para 3 Neo jugando entre los trenes soltaba una bala con el AWP fallaba alguno de los jugadores SFNX con el kill de Neo Snacks que responde con el kill del propio jugador del conjunto brasileño Fallen que se ha quedado a 14 de vida habría un poco de ángulo se nos encontraba pasa con el kill de Fer muera a manos de Fallen uno para uno Snacks contra Fallen AWP contra AWP vaya dos cocos se han quedado el uno contra el otro no tiene defuse kit Snacks así que tiene que darse bastante prisa Fallen con el AWP con el scope puesto mirando hacia un lado mirando hacia otro no quiere quitarlo para que no ser localizado Snacks que recuperaba esa M4 soltando balas a un lado y hacia otro Fallen jugando con ese sonido suelta la bala acaba muriendo a manos de Snacks va a intentar desactivar no tengo muy claro eso estalla madre mía si estalla me parece a mi que si ya lo tira la bomba que va a estallar y ronda para SK ronda para SK consigue anotar la número 9 se pone con un parcial de nuevo así es en esta primera mitad que cerca estuvo esa última ronda y hubiera sido un 8 tampoco la diferencia es demasiado pero veremos si no acaba lamentando estas rondas Virtus bueno aquí viene la cosa si SK consiguió la primera ronda de pipas ya se iría bastante lejos nos iríamos a un 12-6 y ya tendría bueno como mínimo 12-6 nos podríamos ir un 11 bueno mínimo 11-6 máximo 12 en el caso de que metan la en el caso de que Virtus Pro planteo no y SK obviamente aguanta las embestidas de ronda eco que a priori debería de ser más que suficiente SK en ese caso para ganarlo y nos vamos con la ronda número 16 en este caso ronda interesante porque puede marcar mucho el devenir del partido de como vaya a seguir Virtus que sabemos que no tiene mal lado terrorista en este mapa pero es que a priori el bueno es el CT siempre se les ha marcado que en vez siempre podían defender con una sola persona que las rotaciones eran rápidas que lo hacían más o menos bien y en este caso SK les ha plantado cara lo de después pues bueno a ver que tal acaba saliendo la ronda número 16 en este sentido pero ahí comete si se ha quedado pillado no no debería seguir yendo el stream a perfectas condiciones lo único que estamos en la en la media parte que tenemos como un minutito de pausa que ahora ahora vuelven y la primera mitad en las que ha habido muchas rondas del lado terrorista ha habido bastante bastante acción y también se ha notado que la ronda de pistolas se la ha llevado Virtus pero no ha conseguido notar las dos rondas siguientes hay oportunidades de dar la vuelta por supuesto pero ese que ha hecho un lado terrorista bastante bastante bueno y no se le pone nada mal este mapa para ellos la cosa es la siguiente ¿no? Virtus Pro sabemos que hay veces que puede decir no es que desde el lado CT se les da mejor o desde el lado terror se les da mejor y luego al final acaban haciendo las rondas desde el lado que les apetece porque Virtus Pro funciona de esta forma es el equipo en el cual puedes decir ¿se le da bien este mapa? si no no lo se no lo se no respondo si pero es que al final acaba haciendo lo que le apetece y ganan en un mapa que a priori no debería ser tan bueno para ellos ganan en un mapa que es mejor para ellos pierden y con SK teóricamente este train tampoco es que sea un mal mapa para SK ni muchísimo menos es más lo han elegido ellos podían elegir Mirage o Train Mirage es el mapa que habían jugado previamente con Navi Navi les ha pasado por encima quizá no se sentían demasiado a gustos en Mirage y se han ido para Train que no es un mal mapa para los brasileños ni muchísimo menos por parte de Virtus Pro vemos un train que es un mapa bueno para ellos hablar de Train es hablar de Virtus Pro aunque últimamente no los estamos viendo tan fuertes aquí y los dos equipos pueden perder dos veces chicos los dos equipos pueden perder dos veces ahora mismo son equipos que van 2-1 también hay que decir que en los últimos meses Virtus Pro ha jugado un total de 10 trains y han sacado un 70% de victorias es decir han ganado 7 de 10 si el problema está en que tú solo lo puedes meter y no es major no es depende de contra qué equipo han jugado si es verdad la estadística está ahí pero la estadística ya sabemos para todos que la estadística es un poco para lo que se dice por ahí para engañar a tontos porque puede ser que Virtus Pro haya ganado 10 partidas ha ganado 7 de las 10 partidas que ha jugado pero no tiene por qué haber sido contra equipos de primera porque por ejemplo la Pro League que ganan un train depende de qué equipo se acaban encontrando no es tan poco raro depende de qué pasanga les haya tocado pues también estamos en lo mismo aquí estamos en presencial y estamos contra SK partido importante esto que va a dar comienzo SK defendiendo atacando Virtus Pro vemos 3 chalecos para los jugadores de Virtus una P250 junto con un humo y una flash para Viali una flash para para Neo y eso será con lo que plantear en el ataque moviéndose poco a poco ya los jugadores de Virtus Pro por parte de SK que habíamos 4 chalecos un defuse y algún humo que ya que ya había caído por parte de SK intentando el ataque en el punto se metían ya con la C4 a la espalda de quien de Neo que ya se quedaba 22 de vida hacían bastante daño se tiene que ir hacia detrás la bala de Snack se consigue dejar muy tocado a Colcer a Taco que también se había quedado bastante tocado anteriormente de hecho era Taco el que se quedaba tocado a manos de Neo bastante bajos de vida 3 de los jugadores de SK Snacks fue el primero Snacks se va por el segundo Snacks se va por el tercero atacaba también con Fallen pero Fer de hecho era el que mataba a su propio compañero solamente queda Fer Fer contra el mundo Snacks que se queda poco de vida suelta algunas balas queda muy tocado Fer y acaba muriendo a manos de Pasa 7-9 ronda de pistolas para los polacos que además no pierden ningún contendente le hicieron a la perfección han hecho las mil maravillas ahora lo que les falta es no perder la siguiente que ese K no les meta la forzada porque ya vemos la CZ por manos de FNX está Coco con la 5-7 Fer otra otra Deagle y bueno P2-50 para Fallen sin Kevlar y sin nada pues Fer en este caso con los de la CZ y Kevlar y el único que va a llevar Kevlar casco FNX que va a ir un poquitín más justo en ronda 4 en el caso de que no mate y Snacks se ha quedado muy a gusto en la ronda anterior ha sido tremendo ha llegado por el lateral además estaban muy tocados creo que viera una balita normal ya tiene suficiente y el tercero que estaba un poco mejor la ha matado de tiro en la cabeza y ojo a la agresiva que parecía que iba a hacer Neo con esa con esa Mc10 finalmente se echaba un poco hacia detrás también hacía lo propio el jugador de SK Gaming Taco con esa 5-7 que desde luego se había asustado un poco y Colcera en esa posición que puede hacer muchísimo daño con esa CZ avanza pasa no se lo espera suelta las balas Colcera que se lleva el kill pero ya no puede con Viali aunque se queda bastante tocado con una cinta agresiva Taco que mataba a Neo Snacks con el kill de Taco las balas de Viali siguientes para matar a Foren sin perder el arma Fer que de momento ya se ha llevado a uno va por el segundo solta algunas alas con esa Desert Eagle no conseguía hacer demasiado daño eso sí Viali está muy tocado Taz que recupera saca 47 suelta algunas las opciones que irá derecha Fer con el kill de Taz se ha quedado completamente solo Viali a 10 de vida pueden volver a meter la forzada el conjunto brasileño la ráfaga de FNX que acaba siendo suficiente para matar a Viali 7-10 ronda para SK vuelven a meter la forzada Virtus que antes en la Dreamhack de Bucares eran ellos que hacían este tipo de cosas y ahora les está sucediendo justamente al revés al revés 100% Virtus Pro ya con la séptima ronda SK que consigue justo ahora mismo la ronda número 10 y ponen el marcador en favorable o con un poquitín más de distancia en este caso SK que se proclama campeón de la última ronda ya lo que íbamos que conseguían hacer bastante daño la primera de todas si no recuerdo mal ha sido una de las bajas en Verdes es verdad que se iba al primero que no podía con el segundo pero lo dejaba a 10 entonces ya lo dejaba muy bien para que sus compañeros llegaran para arreglarlo y además otra con Diggel la que se ha marcado ahí en medio ofera ha sido tremenda ha sido tremenda muy buena jugada por parte muy buena jugada no muy buen game con un poco caótico por parte de SK y ahora los que se ven forzados son jugadores de Virtus vemos un par de Tech Nights 3x250 alguno mal alguna flash una incendiaria por parte de Viali y al menos tiene pinta de que el punto puede ser relativamente fácil de entrar dado que solamente está Taco bastante atrasado con esa M4 a 4 aunque ya iba rápido Fer a hacerle el apoyo dejar 3 jugadores en el punto de A Colcera que se llevaba a Pasa situación de 4 para 5 todavía en el punto lo que cae perfectamente la rafa de Taco que dejaba muy tocados a varios jugadores de Virtus Flom que finalmente no consigue morir matar a ninguno Fer con el que el de Viali Fer con la doble mata también a Neo que se mata a Taz Snacks acaba caiendo menos de Taco no consiguen ni siquiera plantar 11-7 ronda de SK y Virtus que está cometiendo bastantes fallos y SK no te los perdona no ni muchísimo menos el que llevaba la bomba no era el primero que era el que parecía que a priori tenía que morir rápido tampoco ellos tampoco sabían donde estaban posicionados en este caso SK no sabían que estaban muy lejanos sino el primero habría entrado a muerte con algún humo con alguna flash o lo que pudieran tener en ese momento para plantar rápido y ya tener dinero para la próxima ronda no les acaba saliendo demasiado bien y ponen el el marcador en 11-7 se empieza a distanciar un poquito SK y esto no se puede tener problemas pues nada Fer que ya se lleva a Taz empieza la la ronda de eco bastante cómoda Snacksack se queda 30 de vida el salto perfecto de Fer para aparecer en esa zona no se lo esperan demasiado los jugadores de Virtus aunque estaba ya mirando Viali esa posición pasa que se queda bastante tocado Fenex es que les han comido terreno por todas partes ni siquiera les han dejado entrar a ninguno de los puntos de bomba y ya de plantar ni hablamos exacto para qué ronda agresiva sabían que no iban a tener mucho dinero no habían plantado ninguna por lo que tampoco tenían dinero para poder hacer una ronda con P250 o por ahí tenían que ir a Glock no se habían que llevado ninguna kill tampoco así que les tocaba ir a Glock les tocaba ir como mucho con una P250 pero bueno te la juegas la agresiva y además tienes algunas SMGs que si las cambias tampoco pasa nada y la ráfaga de Fer que ha dejado algo tocado a Neo intentaban avanzar rápido hacia esa posición salía mal ese Kado que hacía algo de daño no perdía a ninguno de los jugadores dentro de lo que cabe pues oye no te llevas ninguna kill pero la información y el daño sí que te lo llevas aparecía pasa por verde soltaba las balas a Fallen Fallen que no recibe ni un punto de daño tira el humo hacia esa posición piquea con el lado de la WP no se encuentra absolutamente a nadie esperando por ese huequecito que deja el humo no va a ser busteado ninguno de los jugadores en un momento y la rafa que lanzaba antes pasa aquí que conseguía hacerle algo de daño suelta alguna de las balas pero no no impacta en ningún jugador polaco de momento Neo que recargaba tanto la Glock como es a K47 y se vuelve vuelve la calma el marcador a este partido 55 segundos algo menos lo que tiene por delante Virtus para plantear el ataque el reloj que corre en su contra Colcera acercándose hacia esa zona de verdes donde ya están avanzando tanto Viali como pasa este último el primero valga dando ya los jugadores por verdes Colcera con el que le pasa Fallen con el de Neo se pone esto en un 5 para 3 se le complica la ronda a la parte de Viali Viali con el kill de Colcera tiene juego de esa derecha izquierda saca el cuchillo le pillan en esa posición FNX aunque acaba muriendo a manos de Snacks 3 para 3 Fallen que se encontraba uno de los jugadores no miraba en esa posición Taz que muere a manos de los jugadores a ellos Viali con uno Snacks con otro suelta el disparo Fallen se queda solo con dos jugadores suelta la bala falla y Viali sí que no hace lo mismo 12-8 ronda para Virtus Pro se ponen a 4 de distancia y parece que poco a poco pueden anotar rondas bueno al menos han conseguido esta y que raro que Viali se ha llevado 3 kills Snacks 2 me parece raro que sean dos jugadores que ya de por sí ya sabemos que tiran bastante del carro y Neo que le estamos viendo hoy que la partida está siendo más o menos buena al que vemos un poco menos enchufado es a Taz cosa que no es tampoco algo tan 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 típico 8-12 Virtus Pro que sufre un poquito en este mapa consigue esta última ronda más o menos bien vuelve a tener armas SK en este caso tenemos AWP y 4M4 3D ya se me 4 a 4 una M4 una S y por parte de Virtus 3 AK una Tekna que no tiene demasiado dinero y Snacks que ver con AWP unos tantos y otros tampoco pues veremos que es lo que va sucediendo Taco preparando esa incendiaria por su avanzada a los jugadores de Virtus demasiado rápido aunque la C4 se la han dejado atrás eso es una una prueba bastante bastante creíble de que el ataque va a ser un poquito lento al menos no van a entrar de primeras en el punto y se lo van a tomar con algo de calma un poco de tranquilidad no hace falta hacer todas las rondas rápidas y eso ha pasado ha pasado espíritu de Blade imponiendo lentitud en la ronda sobre Virtus Pro es Blade se acerca a 50 metros del recinto las rondas pasan a ser bastante más ganan más uno en lentitud los jugadores de Virtus Pro entrando hacia esa zona Colcera que se va al primer kill él le pasa pone esto en un 5 para 4 y Neo que acaba muriendo a manos de Fer Colcera que hace lo propio con Vial y muere también a manos de Fer solamente queda Snacks contra los 5 jugadores de SK Virtus que no está siendo capaz de atacar cómodamente ha cometido bastantes errores en defensa y que se le está yendo el partido y los que tienen pinta de clasificarse ya en segundo lugar para esas semifinales es SK Gaming pues sí y gana el equipo antiterrorista Snacks que va a salvar esa VP no va a poder hacer absolutamente nada más 13-8 y se van acercando ya a estas rondas un poco más no voy a decir típicas no más bien serían las más críticas y Virtus Pro que bueno teóricamente se marca una eco va a ser va a ser no similar sería un 8-14 y SK que está apretando bien las tuercas de Virtus Pro se está dando justo donde más duele pero por bastante por bastante además estamos viendo un partido bien timeado por parte de SK del lado terrorista han sacado 9 rondas que son más que suficientes podríamos decir casi un buen lado y luego aparte en lado defensa están haciéndolo a las mil maravillas han sucedido solo una ronda dos rondas perdón la primera de todas de pistones y después esta con armas y poquito más tomando ya posiciones para el ataque Virtus Pro vemos el AWP de Snacks otro más que recuperaba Neo y con ello intentaron hacer la defensa Fer que era el que estaba mirando esa zona desde la parte baja de B soltaba algunas balas pero no se iba a llevarse a nadie Fer con el kill de Bialis la bala de Snacks que falla acaba muriendo a manos de FNX Fer que acaba muriendo a manos de Taz segundo perdón que conseguía Virtus Pro de FNX con el kill de Neo se encuentra otro más consigue llevarse también a Taz pasa que mataba Fallen y está en el otro punto de bomba en la ronda que va a ser bastante fácil para ese KG ahora mismo esto va a ser el 14 a 8 6 rondas ya de diferencia se me hace muy complicado que Virtus le dé siquiera la vuelta a esto pues hombre se complica se complica los brasileños que no han jugado demasiado bien durante todo el día de hoy ahí donde todo el día de hoy sí durante todo el día de hoy el torneo tampoco ha sido demasiado ahí ese KG ha estado sufriendo pero al final parece que va a pasar ganando a Virtus Pro y va a Virtus Pro que se va a bueno a ver si acaban así que tampoco está yo ahora me estoy tirando un poco a la piscina pero en el caso de que acaben así sería ese KG ya pasaría directamente a semifinales y Virtus que se la jugaría contra uno de los equipos que acabe ganando del siguiente bueno de los que tenemos ya aquí 14 a 8 ahora mismo en cuanto a rondas la agresiva de Fallen que le sale bien mata a Neo y es que es lo que estamos viendo que están cosiendo esas primeras bastante cómodos que les está saliendo todo más o menos bien ah no perdona el que pierde aquí directamente se va a la calle yo ahora no he estado yo con lo mío no van los 2-2-1 van los 2-2-1 a ver es verdad porque lo que tenemos después son dos partidos que están 2-2 exacto bueno no sí dos partidos que se quedarían en los dos porque el que acabe cayendo aquí se enfrentaría contra o 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 Preparando ya la entrada a Virtus.pro, lanza ese incendiaria, Taco, hace esa entrada de B, empiezan a caer las flashes, empieza a hacer el apoyo también FNX, junto a su compañero Taco, se da completamente la vuelta a Virtus.pro, no se había movido ni un poquito ese K, metiéndonos ya por esa zona de escaleras, Polen, que va a empezar a tener trabajo, tira la incendiaria, hace esa zona, empiezan a aparecer jugadores polacos, suelta el primer disparo, cagaba con Diali, el segundo ya no puede contar, pero con ese incendiaria mataba a Pasha. Ver que intentaba matar a Snacks, pero no podía, estaba más rápido el jugador polaco, Colcea, que acaba matando a Snacks y se queda completamente solo, Taz contra 3, Taz contra el mundo, Taz ya está localizado FNX, que cierra con el kill, 15 a 8, ronda para SK, 7 puntos de partido para ellos, y Virtus.pro que en este tren no es el Virtus.pro al que estamos acostumbrados a ver en los torneos importantes. Ni mucho menos, estamos viendo a Virtus.pro que se está quedando un poco a medias, que se va a ir ya, tiene toda la pinta que para la ronda 3 de este formato suizo, que todavía nos pilla, a mí al menos me pilla un poco a contrapié, a la hora de detectar los partidos, porque como que no suele ser el formato habitual en counter, pues bueno, nos deja un poco un sabor raruno, ¿no? Mientras que vemos normalmente esto, fase de grupos, que se suelen hacer en dos días, en este caso no, estamos viendo ese formato que, bueno, por lo menos nos deja jugar más partidas, ¿no? Tienen que perder 3, que no está mal. Y SK que está siendo brutalmente superior, Train, que es este Virtus.pro, SK se lo está robando por la cara. Bueno, desde luego tampoco es un mal mapa para SK. Sí, ni mucho menos, ni mucho menos. Desde luego, si lo han preferido a Mirage, es por algo. Preparando ya el ataque Virtus.pro en la posible última ronda de este partido. Y Fer avanzando agresivo, por esa zona de upper, se va a encontrar a Tuff, que está justamente de espaldas. Aparece por esa posición, haciendo perfectamente el pick, se lo encontraba, ha soltado algunas balas. Y Fer que ya se quedaba a 53 de vida, además se había tirado por esas escaleras, pensando que podían ir rápido detrás de él. Y se quedaba ya media vida. FNX es esa zona de ladder. Esperando, acaban con alguno de los jugadores a que baje alguien y llevarse uno de los kills, aunque de momento no va a sucederle. Y además se dudo que bajen sin tirar una flash o un par de ellas. Colcera que se quedaba ciego momentáneamente. Y entrando ya rápidamente hacia el punto de B, Fer. Claro, está bien, no está, se ha marcado daño. Snack con el primer taco con el segundo, mata a Tassianeo, acaba muriendo a manos de Snack. Estación de 3 para 2 porque muere Pasa, que intentaba hacer espalda. Manos de Fallen con ese WP y ojo FNX, que no está haciendo nada de ruido, puede hacer un auténtico destrozo. Entrando al punto de B, estación de 3 para 2. Muere 1, muere el segundo a manos de FNX. Ronda para SK, partido para SK. 16 a 8, tenemos acompañante para Nami. Pues si tenemos acompañante, el equipo ucraniano que va a recibir con las manos, bueno, brazos abiertos a SK. Y más que nada les va a recibir con los brazos abiertos porque les ha dado una buena paliza en la previa, ¿no? Ha sido un partido muy interesante que hemos tenido hoy. Y nos vamos ya con el partido a favor de esto, del equipo brasileño. No ha levantado a cabeza Virtus.pro. ¿Qué pasa con este Virtus.pro? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues se han quedado un poco atrás, ¿no? No han acabado de tirar demasiado. Además, en un mapa que, teóricamente, no es malo para ellos ni mucho menos. Me esperaba algo un poquitín más ajustado. Me esperaba algo un poco más ajustado. No un 16-8 que ha sido terminado. Muchos errores. Muchos errores, realmente, del lado CT. Ronas que deberían haber ganado. Situaciones de 4 para 2 que terminaba llevándose el equipo que estaba con dos jugadores. Es decir, SK. Y si van con una ventaja bastante potente del lado terro. Y, además, tampoco atacando han hecho nada especialmente raro, especialmente, digamos, sorprendente para SK. Bastante sobrados el conjunto brasileño. Y 16-8. Un resultado que da buena cuenta de ello. Sí, sí, sí. Me enseña exactamente lo que hemos tenido en el partido. Y, bueno, al final se le ha acabado llevando Virtus. Ay, perdón. SK. Lo tenemos ahora mismo en pantalla. Muy bien hecho por parte de los brasileños que están on fire en este torneo. Pues, bueno, Craigs. Nosotros que esperamos un segundito. Que empieza ahora la entrevista en nada. En un minutito, un minutito y poco, empieza la entrevista que le van a hacer a algunos de los jugadores de SK Gaming. Luego, venimos ya con el siguiente partido. A ver cómo los van a seleccionar. Porque tenemos dos partidos bastante interesantes. Ahora, después, el que pierda se va al pozo. El que gane, a semifinales. Hay una post-mach-analisis y más acción. Y un poco más de aquí. ¡Suscríbete al canal!